Este, sí, estamos coordinando con don Pedro Toala, ya que él es la persona que lo han designado en esta parte deportiva como el coordinador. De igual manera me han designado a mí para que yo sea el responsable de un evento deportivo entre el Club Villamil Playa con el Club 8 de Diciembre del Cantón Puerto López. Encuentro a realizarse el día 7 de Diciembre a las 2 pm. Sí, es en categoría máster sub 50. Sí, entonces yo a los clubes que están participando en este campeonato aquí en el Coliseo, se lo estoy sacando de a dos y tres jugadores por cada club y complementamos con gente del 8 de Diciembre. Se le invita a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López a que vaya a disfrutar de este encuentro deportivo, como vuelvo y repito que se lo va a sostener el día 7 de Diciembre. ¿En qué lugar? En el Estadio Virgilio Muñoz. También le quiero contar que para las festividades del 8 de Diciembre, las organizaciones pesqueras como son la Cooperativa de Producciones Pesqueras y Asociaciones, estamos, como se llama, buscando el mecanismo para traer a una banda de músicos, auspiciado por la institución de pesquera de aquí en el Cantón Puerto López. Eso lo estamos manejando con los demás compañeros como es Gerardo Quijis, Emanuel Reyes, quien le habla y Estuardo Mantuano.